Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal de YouTube. En este caso les vamos a estar presentando el unboxing de uno de los inversores de bombeo INVT que comercializamos, el 5K5. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, pueden dejar sugerencias y preguntas en los comentarios y se los estaremos respondiendo. Muchas gracias. Al abrir la caja de nuestro equipo inversor INVT nos encontraremos con el programador, el cual utilizaremos al momento de setear los parámetros necesarios para poner en funcionamiento la bomba, el manual de instalación y operación del equipo, recordemos que es muy importante leerlo detenidamente antes de instalar o poner en marcha el inversor, ya que trabajaremos con tensiones muy elevadas y hay riesgos de electrocución. También hallaremos el cable de comunicación que se utiliza para conectar el programador al inversor mediante fichas RJ45. Por último, encontraremos una bolsa con los conectores y contactos para el armado de transporte, el terminal de comunicación, donde ingresarán las señales de los sensores de nivel, del pozo y del tanque, la ficha de entrada de red de tensión alterna, la ficha de salida de tensión hacia la bomba, y los conectores MC4 machos y hembras para el conexionado entre los paneles solares y el inversor. Pasemos ahora al equipo, removida las protecciones del embalaje y la bolsa que lo contiene, nos encontraremos con el inversor de bombeo INBT. En la parte frontal tiene un tablero de indicación de estados con leds que nos indicarán cuando el equipo está funcionando, si hay alguna alarma en el sistema, o si se ha producido alguna falla. En el lateral encontramos una tabla donde se detallan las características eléctricas, el modelo, el número de serie y certificaciones. Es muy importante repasar esta tabla antes de realizar cualquier conexionado. También vemos los tornillos que sostienen el soporte de pared y el tornillo de puesta a tierra del gabinete del equipo. La parte trasera está formada por un gran disipador de temperatura que optimiza la refrigeración durante el funcionamiento del inversor. El soporte de pared cuenta con los orificios que nos servirán de guía para hacer las perforaciones al momento de amurar nuestro equipo. Este soporte tiene encastres de posición única para facilitar esta tarea. En la parte inferior hallaremos los conectores de entrada de red de tensión alterna, llamado AC input, y el de salida de tensión hacia la bomba, llamado AC output. Su conexionado es seguro y sencillo mediante una rosca. Tanto en las fichas como en el manual de uso están indicadas las posiciones que deben tener los cables en el momento de armado del conector. También encontraremos los conectores MC4 para el ingreso de tensión continua provenientes de los paneles solares. Al lado de estos, ubicaremos el conector denominado K-Board, donde conectaremos el programador mediante el cable. Debajo de este hallaremos el conector llamado COM, donde se puede conectar la comunicación 485 y las entradas de señales de los sensores. También encontraremos el puerto de comunicación GPRS, donde se conecta la interfaz de monitoreo remoto. Y por último, el pulsador de encendido y apagado del equipo. Bueno amigos, esto ha sido el unboxing del inversor de bombeo solar INBT, modelo BPD 5K5 Track. Nos reencontramos en el próximo video. Gracias por ver el video.